Los escándalos de abusos sexuales contra menores siguen golpeando a la Iglesia Católica. Cientos de sacerdotes acusados de violar o abusar por años a miles de niños. Pero los dedos acusadores apuntan ahora hacia los testigos de Jehová. Descubrimos casos en Estados Unidos, Europa y en Puerto Rico. Una de ellas nos revela que fue víctima cuando era niña, pero el agresor fue protegido por los líderes de estos templos. Pero yo tenía solamente cuatro años cuando eso sucedió. El caso que ellos estaban encubriendo dentro del Congreso. A Jerón Muñiz, el superintendente del Capitolio. Nuestra investigación no se detiene. Cinco millones de dólares en mejoras para el Capitolio. Hoy le enseñamos... Estaba en la zona de carga de la guagua y no tenía vida. Estaba muerto. Esta noche están conmigo sus hermanos, quienes vienen a exigir justicia para Cheveres Rivera. Nuestros hermanos testigos de Jehová son reconocidos por su impresionante espíritu de llevar el Evangelio. Ellos predican y llevan el reino. Y van hasta las últimas consecuencias para defender su derecho a llevar ese mensaje. De hecho, en Puerto Rico, llegaron hasta los tribunales federales y derrotaron a los alcaldes para continuar predicando puerta por puerta. Sin embargo, igual que ha pasado con otras denominaciones, como algunas protestantes, aparenta haber personas que preguntan por hacerse. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando tiene casos de pederastía? ¿Debe mantenerse en un proceso interno de la iglesia o debe inmediatamente irse a las autoridades para evitar que se propaguen? Nosotros recibimos una llamada con alegaciones muy serias. Fuimos a investigar. Procuramos la reacción y respuesta de los hermanos testigos de Jehová. Y esto fue lo que encontramos. Para estas personas, darle cara a sus denuncias no ha sido fácil. Ha sido un proceso emocionalmente fuerte. Atrás quedaron los días de predicación y las reuniones en sus respectivas congregaciones. La primera en romper el silencio fue Lailoni Flores. Aún recuerda lo que le pasó cuando tenía cuatro años. Cuando yo era pequeña, mis padres pues trabajaban y un miembro de la congregación, hijo de un anciano, pues cometió el acto de abuso sexual contra mí. Hablé con mi mamá, le dije lo que había sucedido. Mi mamá lloró mucho. Esa situación pues se la trajo a colación al cuerpo de anciano, pero obviamente esa situación se quedó ahí. De ahí no pasó a más nada. Tras el desgarrador suceso, Lailoni abandonó con el tiempo a los testigos de Jehová. Hoy se dedica a denunciar la manera en que se trabajan casos como el de ella dentro de la organización. Y ellos van a irte a reunir junto con la víctima. O sea que utilizan a la víctima nuevamente a que pase por el proceso de ser violada o abusada sexualmente delante de la persona que le hizo su abuso. Y entonces la persona está ahí cara a cara con su abusador. Hasta obligan casi a la persona a que perdone a la persona que abusó de ella. Y la persona que abusa sigue abusando de los demás porque ellos tampoco le dicen a las personas dentro de la organización quién es un pederasta. Eso es algo confidencial. Supe de casos cuando yo estaba más joven. Pero esos casos, como te dije, no salían de la congregación. No iban a las autoridades pertinentes. Esos casos están encubiertos. La Iloni afirma que haber denunciado su caso y ayudar a sacar otros a la luz le trajo consecuencias a nivel familiar. El rechazo ha llevado a muchas personas, inclusive a mí. Llegué a atentar contra mi vida para el 2015 a 2016 por el rechazo. Este rechazo fue algo que, de hablarlo nada más, pues me emociona. Con el objetivo de educar sobre lo que, según ella, sucede en las entrañas de los testigos de Jehová, la Iloni creó una página web para compartir su testimonio. Fue así que conoció a Néstor y a Nelly. Siendo parte de la congregación, Nery Lugo se enteró sobre un juicio que se llevaba a cabo en Australia por casos de pedofilia en los testigos de Jehová de ese país. Comenzó a indagar, a cuestionar y a descubrir. Cuando yo veo ese juicio, se abrió una caja de Pandora para mí. O sea, yo entendí unas cosas que nunca había sabido. Yo lloré. Yo estuve días viendo ese juicio porque es bien largo. El juicio es en inglés y yo lloré. Yo dejé de comer. Yo mandé mi carta de desasociación después que me visitaron los ancianos por primera vez. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en el 2016. Y entonces ellos me visitaron. Yo discutí con ellos lo que me pasaba. Y entonces ellos dijeron, todo esto es apostasía, esto es mentira. Pero yo sabía de un caso que ellos estaban encubriendo dentro de mi congregación. Y cuando yo los confronté con el caso, ellos me dijeron, no, pero ahí la niña, la niña, ella mintió. Yo dije, pero yo supe que él se declaró culpable. Ese caso fue en mi congregación aquí en Guayama. Néstor es otro ex miembro de los Testigos de Jehová. Vino a enterarse de casos de pedofilia en la congregación durante el tiempo en que se estaba cuestionando su fe y sus creencias. Proceden muchos casos que hoy día van a la congregación y estas mujeres salen, sobre todo, enfermas, porque tienen que enfrentarse al que abusó de ellas, pero ahí, cara a cara. Fue así como Néstor conoció a Bárbara Anderson, un ex integrante de los Testigos de Jehová en Estados Unidos, que se dedica a denunciar los casos de abuso sexual en menores. Conocí varios casos allí en Tennessee de personas que venían a parar con ella. Ella nos llamaba para que los conociéramos. Casos de pedofilia tanto con hombres que cometieron abuso, como con madres que abusaron de sus seis hijos. Una de ellas está presa ahora. Pero una cosa que tú dirías, pero ¿cómo dentro de esa organización ocurre y la organización no los expulsa? Por eso es que ahora están demandando demandas de clases. Es una cosa horrorosa, pero está pasando. Yo nunca he sabido que en Puerto Rico han hablado de esto, de los casos de pedofilia dentro de la organización. Pero voy a seguir hablando. Nadie me va a callar. Aquí en Puerto Rico hay mucha gente que tiene miedo a hablar. Bueno, nuevamente quiero que quede claro. Nosotros le preguntamos a la Iglesia de los Testigos de Jehová en Puerto Rico su reacción. Más adelante lo que nos dijeron, que de hecho no fue en Puerto Rico, sino que nos enviaron una comunicación desde Nueva York. Pero ahora entrevistamos a Rafael Candelario, quien fue anciano de la congregación y además precursor de los Testigos de Jehová en Puerto Rico. Saludos. Buenas noches. Gracias por darnos la entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. A nosotros nos dicen que usted estaba investigando un caso de pedofilia con una joven de 10 a 11 años y que mientras usted estaba investigando, pues básicamente lo sacan, le quitan su membresía. ¿Eso fue correcto? ¿Cómo fue lo que ocurrió? Bueno, para ser un poquito más específico, más correcto, yo me vine a enterar de esa situación por parte de otro anciano que se me acerca, un anciano joven, que me trae a colación que una joven en la congregación le comunicó que ella llegó a ser molestada sexualmente por parte de su padrastro o de quien fuera su padrastro en ese entonces y quien todavía era testigo de Jehová. O sea, el padrastro era testigo de Jehová. El padrastro era testigo de Jehová. Ok. Sí. Ambos, la madre y el padrastro. Yo, él constantemente la estaba acosando sexualmente a ella cuando apenas ella tenía 11, 12 años, estaba muy jovencita. Para finales, disculpen, porque nosotros, yo sé lo que es el término anciano, de hecho yo fui anciano de mi iglesia, pero no todo el mundo conoce lo que es ser anciano de la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Cómo se llega a ser anciano de los testigos de Jehová? Sí. ¿Cómo se llega a ser anciano? ¿Cómo se logra ser esa? ¿Qué significa ser anciano testigo de Jehová? Ok. Un anciano se entiende que es una persona que está capacitada para enseñar en la congregación y está capacitada para dar ayuda espiritual a quienes la necesitan también y llevar a la delantera en actividades espirituales en la congregación. Y esta joven le dijo a uno de los ancianos, o sea, uno de los líderes importantes de la congregación, del Salón del Reino, que ella había sido molestada sexualmente por un miembro que a la vez era su padrastro, por un miembro de la iglesia, del Salón o de la congregación. Sí. ¿Y qué ocurrió cuando usted empezó a investigarlo? Tan pronto me entero de la situación, pues comienzo a hablar con algunos familiares de ella, con la cuñada, el hermano de ella y otras personas más que ya estaban enterradas del asunto y constantemente me decían, hermano Candelaria, ¿qué se va a hacer con ese asunto? Esto es un asunto serio, entonces tiene que resolver. Yo estaba tratando de comunicarme con la joven que en ese momento estaba en Puerto Rico, ya ella estaba adulta, ya estaba casada, tenía sus dos hijas, pero estaba en ese momento separada del marido. El marido se encontraba en Estados Unidos, pero ella todavía estaba teniendo una serie de problemas en la familia y en su desahogo y coraje, ahí le cuenta a este anciano esa situación que ella vino a tratar desde su niñez, con los traumas por los cuales ella estuvo pasando. Perdón, pero entonces, ¿por qué no ir a las autoridades de inmediato? O sea, ¿por qué no ir a la policía? ¿Por qué no recomendarle a ella que vaya a la fiscalía y radique una querella? ¿Por qué no ir a lo que yo haría si mi hija yo me entero que es víctima de algo así? Lamentablemente, hasta ese entonces, hace muchos años, eso ocurrió aproximadamente 30 años atrás, quizás de 20 a 30 años atrás, cuando lo que estaba proliferando la congregación en este momento, las enseñanzas es que primero se necesitan dos testigos para que el acusado de abuso sexual o la acusación se avalte. Y lamentablemente, como era solamente ella contra el padrastro, pues no se pudo hacer nada. Perdóneme, pero es que no tiene sentido, y yo quiero entender lo que usted me está diciendo, o sea, no tiene sentido de que a un niño o a un joven se le exija tener dos testigos que vean un caso de abuso sexual porque típicamente los abusos sexuales no ocurren en público. Exactamente. Pero yo le pregunto... Eso fue algo que ocurrió mucho. Yo le tengo que preguntar. Yo le pregunté a la iglesia, y la reacción que nos dieron fue por escrito, y nos dicen, y la van a ver ustedes ya mismo, nos dicen que ellos, no es cierto decir que ellos enfrentan a unos frentes a los otros ni que hacen un juicio interno, que ellos sí hacen eso para fines de seguir o no en la iglesia, pero que se puede ir a las autoridades, que se les recomienda incluso que vayan a las autoridades, a los que sean víctimas de pedofilia. Miren, entre el año 2000 a 2001, cuando yo servía como anciano, y hasta ese entonces yo servía como superintendente, presidente en la congregación, lo que hoy se conoce como coordinador del cuerpo de ancianos. Yo personalmente leí una carta ante la congregación que fue enviada por la sucursal de los testigos de Jehová. En esa carta ellos decían claramente que aunque no animan a los padres de las víctimas o a cualquier persona a ir a las autoridades, a acusar ante las autoridades al pedófilo, pero si alguien en la congregación desea hacerlo, eso es problema de ellos y será respetada su decisión. Así que ellos no animan a llevar a las personas a la autoridad. Eso no es cierto. O sea que ellos prefieren mantenerlo interno, pero no le dicen que no vayas a las autoridades. Exacto. Ellos, hasta un tiempo atrás, ellos desanimaban a la persona para que no llevaran el caso a las autoridades. Desanimaban a la persona. Y simplemente, como era un caso de una persona contra la otra, no podían hacer nada. Y segundo, hay también un dogma en la congregación en la cual se dice que un testigo de Jehová no debería llevar a otro testigo de Jehová a la corte. O sea que el protocolo, para terminar, el protocolo típicamente sería que no se vaya. O sea, las recomendaciones que se deje dentro de la iglesia, dentro de ese juicio interno de la iglesia, en vez de ir a las autoridades. ¿Eso es lo que es la tradición o el protocolo típico? Eso es lo que siempre ha dominado. Ahora, ante los problemas legales a los cuales ellos se han estado enfrentando últimamente, entonces comenzaron a enviar cartas a las congregaciones y enviaron unos comunicados en los cuales tuvieron que decir que no es que desanimaban o animaban a la persona a ir a las autoridades. Simplemente que si ellos querían hacer lo que era su derecho. Pero ya no estaban interviniendo con la persona que querían hacerlo porque sabían que se iban a buscar un lío bien fuerte en las cortes. Bueno, bueno. Lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes en las cuales han estado pagando demandas multimillonarias. Sí, perdóneme, es que se está entrecortando. Muchas gracias. Básicamente lo que está diciendo es que ante las demandas multimillonarias que se han estado enfrentando, que van a ver ya mismo, una investigación sobre eso, pues ha habido un cambio y ha habido una mejora en cuanto a la divulgación de información sobre eso. Van a verlo en unos minutos. Paso ahora con Tatiana y con la licenciada Alexandra Costa Cabán. Aunque en Puerto Rico ningún caso ha llegado a los tribunales, mucho menos a la policía, ni siquiera el caso de Lailoni. Sin embargo, en otras partes del mundo el asunto es bien diferente. Son múltiples los casos que han llegado a los tribunales con decisiones a favor de las víctimas. Alexandra, ¿cuántos casos existen? Bueno, Tatiana, para el año 2002 había 23.720 casos que se tenían entendido que habían ocurrido bajo investigación, obviamente, porque esto es una cuestión confidencial dentro de las reglas de ellos. Para el 2007, es bien interesante que abogados defensores de las víctimas levantaron en Napa, en California, el argumento de que el privilegio eclesiástico de confidencialidad no sustituye la obligación legal de informar a las autoridades en casos de abuso sexual. Eso es bien importante. Otros casos, porque tenemos un cúmulo muy poquito de todos los casos, pero sí, tenemos que en noviembre del 2005 estuvo el caso de Osorto en Carolina del Norte, fue condenado a 25 años por abuso de menores, violación de menores. En el 2006, un señor de 67 años, miembro de la congregación, fue culpable de agresión sexual, destituido como anciano, hechos ocurridos en los años 80 y en la década de los 90, es bien interesante, que son esas décadas y posteriormente en los 2006 hasta el 2013. Y en varios de estos casos que tenemos son ancianos, son por parte de ancianos, que es lo que se conoce como un sacerdote, como un pastor. Algo más, Alexandra, que quieras agregar. Algo bien interesante, en la mayoría de estos casos no han sido procesados criminalmente. Sí, en muchos casos ha habido una transacción judicial civil monetaria, que eso pues entonces ha sido la congregación de los testigos de Jehová quien ha tenido que responder, pero criminalmente no han sido tantos casos como quizás deberían ser. Gracias, Alexandra. Bueno, y en la siguiente investigación veremos casos que fueron notorios en Estados Unidos y Europa. Esta es Cándans Conti. En junio del 2012, un jurado ordenó a los testigos de Jehová pagarle 28 millones de dólares por daños y perjuicios. Entre 1995 y 1996, cuando tenía nueve años, fue abusada sexualmente por un líder prominente de su congregación en Fremont, California. No quiero realmente entrar en todo lo demás porque no quiero tener sueños. Cuando tenía seis años, José López también fue abusado sexualmente por un miembro de la congregación de nombre Gonzalo Campos en San Diego, California. Otros siete niños también fueron víctimas del mismo hombre entre 1982 y 1995. Treinta años después, López logró llevar su caso a un tribunal. En el 2014, el tribunal falló a su favor y ordenó a la congregación pagarle 13.5 millones de dólares. Karen Morgan era miembro de los testigos de Jehová en un templo en Gales, Gran Bretaña. Tenía 12 años cuando su tío, un líder dentro de su congregación, comenzó a abusar sexualmente de ella. Se alega que Mark Sewell fue elevado al cargo de anciano en medio de las acusaciones, como en otros casos. Karen fue confrontada personalmente con el hombre quien negó las acusaciones y la tildó de mentirosa. Un comité compuesto por siete hombres de la congregación expulsó a Sewell y no fue hasta que aparecieron más víctimas que fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso judicial, la congregación no cooperó con las autoridades y se supo que se habían destruido documentos que pudieron haber sido piezas de evidencia. No obstante, el hombre fue condenado a 14 años de cárcel por ocho cargos de abuso sexual infantil. En Australia, una comisión real descubrió que en esa nación la organización de los testigos de Jehová ocultó unos 1.006 casos. No uno fue reportado por la iglesia a autoridades seculares. Ni uno de estos casos fue reportado a las autoridades australianas para poder investigar y procesar a los responsables. Cuando se le cuestionó a uno de los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, ese dijo que esos casos se atendieron internamente de manera bíblica. Nosotros hicimos gestiones y bastantes para lograr una reacción de la iglesia de la fe, de los testigos de Jehová y los hermanos testigos de Jehová nos entregaron, nos enviaron esto por escrito, es un e-mail que nos envían que de hecho está disponible en la página de jw.org jw.org que es la página oficial de los testigos de Jehová y además de eso nos lo enviaron a nosotros por e-mail a lo que le agradecemos. Vamos a leer varias cosas de lo que ellos mencionan. Número uno, ellos dicen en el punto número tres es que aborrecen el abuso de menores y lo consideran un delito. Además de que es una respuesta bíblica lo consideran un delito, ¿verdad? Reconocen que es responsabilidad de las autoridades investigar tales delitos. Los ancianos no protegen a nadie que sea culpable de abuso de menores de la acción de las autoridades. Eso es lo que ellos están respondiendo. Además, todos los casos las víctimas y sus padres tienen derecho a denunciar una situación de abuso de menores. Por eso, cuando las víctimas sus padres o cualquier otra persona presentan ante los ancianos una acusación de esa naturaleza, estos le informan claramente sobre el derecho que tienen de formular una denuncia ante las autoridades. Eso es lo que nos responden los hermanos testigos de Jehová que además de eso dicen cuando los ancianos tienen conocimiento de una acusación de abuso de menores, consultan inmediatamente con la sucursal de los testigos de Jehová para garantizar el cumplimiento de las leyes sobre denuncia de abuso de menores. Incluso, si no están obligados por ley a dar parte de las autoridades, la sucursal les pedirá a los ancianos que lo hagan si el menor aún ocurre peligro o por cualquier otra razón válida. Asimismo, los ancianos se aseguran de informar a los padres de la víctima que existe una acusación de abuso de menores. Si el supuesto agresor es uno de los padres, lo informan al otro padre, ¿verdad? Entonces, además de eso, y esta es la parte más importante de todo el escrito que nos enviaron, los ancianos nunca piden que una víctima de abuso de menores haga su acusación en presencia del supuesto abusador. Sin embargo, las víctimas, ya sean adultas, pueden hacerlo si quieren. Además, la víctima puede ser acompañada por una persona de cualquier sexo que sea de su confianza para que le dé apoyo moral cuando presente la acusación ante los ancianos. Si lo prefiere, puede presentar la acusación por escrito. Y último, el abuso de menores es un pecado grave si el supuesto abusador es miembro de la congregación. Los ancianos llevan a cabo una investigación según las normas establecidas en las santas escrituras. Esto es un procedimiento estrictamente religioso que llevan a cabo los ancianos en conformidad con las instrucciones bíblicas y está limitado la cuestión de pertenencia de los testigos de Jehová, o sea, seguir en la iglesia o no. Un miembro de la congregación que abuse de menores y no se arrepienta es expulsado de ella y por consiguiente ya no es considerado testigo de Jehová. Repito, un miembro de la congregación que abuse de menores y no se arrepienta es expulsado de ella y por consiguiente ya no es considerado testigo de Jehová. La intervención de los ancianos ante una acusación de abuso de menores no reemplaza la actuación de las autoridades. Esta es la posición oficial de la iglesia de los testigos de Jehová. Quienes nos dicen pues obviamente su posición. Sin embargo, la gente que nos llamó a nosotros nos dice que no necesariamente esto se está siguiendo al dedillo. Así que mi invitación es a que los hermanos testigos de Jehová sepan que aquí tienen un foro para comunicar cómo deben ser las cosas y no solo eso, sino que quiero que sepan que yo les tengo mucho respeto porque conozco el trabajo misionero que hacen, cómo llevan su mensaje, cómo avisan el reino a todos los lugares del mundo, incluyendo obviamente Puerto Rico. Así que me encantaría tener una conversación honesta con ustedes aquí en este programa. Si a ustedes les interesa, cualquier persona autorizada por la iglesia de los testigos de Jehová será más que bienvenida y en confianza puede contar con que este programa tiene abiertas las puertas para sus reacciones sobre esto. Bueno, están conmigo los hermanos del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica cuyo cadáver, como ustedes saben, fue encontrado en la cabina de carga de su vehículo. Ellos tuvieron la deferencia de querer hablar con nosotros en confianza y vamos a hablar con ellos ahora. De hecho, el cadáver lleva cuatro días en el cuartel de la policía aparentemente. Luego de la pausa pedirán explicaciones y van a exigir respuestas de por qué nunca inspeccionaron el vehículo y cuáles son sus opiniones sobre todo lo que pasó. Regresaremos con eso más adelante. Pero ahora quiero que vean esto. Esto es para nuestra encuesta en telemundopr.com vayan a nuestra encuesta y me gustaría que votaran porque miren esto. Ahora en Puerto Rico se acabaron las bolsas plásticas y los artículos de fondo. De ahora en adelante bolsas biodegradables, vasos biodegradables. Digo, todavía no se ha aprobado la ley. Está propuesto en la legislatura por si acaso, ¿verdad? Así que en la legislatura de Puerto Rico pónmelo ahí ponchón ahí. Mire, los de fondo se acabaron. Ahora tienen que ser los biodegradables estos. Así, ya que son, pues, el representante Frank Yatí les dice que eso es lo nuevo y que eso está brutal y que cuesta lo mismo que los otros. Así que no hay razón por la cual sea que en Puerto Rico usarse eso. Así que ya ustedes saben, vayan a telemundopr.com favorece prohibir las bolsas plásticas, prohibidas, hasta en los restaurantes ahora, y los envases de fondo y que se cambien por artículos compostables como lo que ustedes acaban de ver. ¿Usted lo favorece? Sí, está propuesto en la legislatura, se aprobó en la Cámara, falta el Senado. ¿O no? Sí o no, vayan a telemundopr.com y díganme sus opiniones a ver qué deben hacer los senadores del proyecto ya aprobado en la Cámara. Pero antes, reglos del Capitolio y también hablamos con Ivette Sosa y su nuevo libro, pero antes, este caso ha conmovido a Puerto Rico por lo terrible que sin duda es la muerte de alguien, pero en particular este caso. Lo que sabemos hasta ahora de la muerte de este hombre que debió estar vivo disfrutando con su familia. Sabemos que este empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica fue reportado desaparecido el pasado viernes 19 de octubre, que su guagua Mitsubishi Montero del 98 apareció chocada en horas de la madrugada del jueves en la PR 165 por Dorado, que el agente Carlos Ocasio Morales estaba a cargo de la investigación y tenía la responsabilidad de inspeccionar el exterior y el interior del vehículo, aunque ahora eso está en duda, ¿no? Y dice uno de los sindicatos de policías que eso no era así. Francisco A. Ebrez Rivera, como ustedes saben, no está con nosotros y eso es lo importante aquí y yo, y perdonen, me mando a mí por decir esto, pero esta pelea que yo veo entre ahora la dirección de la policía y la policía, aquí todo el mundo falló, todo el mundo falló, no me puede decir nadie que aquí hasta el superintendente falló, el comisionado de la policía falló, así que déjense de estar echándose culpas, todos fallaron. Ocasio encontró las pertenencias de Chéveres y Dinero, como ustedes saben, la guagua fue llevada a la edición de tránsito de Bayamón mientras las autoridades cuando la guagua volvió a ser revisada para ser sellada y un agente de tránsito sintió el olor y miró y vio el brazo. Dios mío. El agente Ocasio ya declaró ante el Departamento de Justicia donde se ha iniciado una investigación sobre el manejo del caso y el rol del agente Juan Santana sobre el visor inmediato de Ocasio. Ambos son investigados administrativamente. Ok, mire, les soy bien honesto, yo me indigno porque siempre todo el mundo aquí está buscando la forma de salvarse de responsabilidad y aquí esto no puede pasar. Tengo a las personas que están sufriendo esto junto con otras personas que además están también sufriendo y ustedes saben que parte del dinero se mencionó que era para el quinceañero, etcétera, etcétera. Tengo a Alexainas Ramos Rivera y a Imelec Ramos Rivera que son hermanos medios hermanos de el que ya no está con nosotros Chéveres Rivera. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Gracias por escoger este programa para hablar. De verdad nos unimos a su dolor. Gracias. Sabemos que no lo podemos comprender del todo. Pregunta. Ustedes, hoy yo escuché al licenciado Ernie Caban decir que ustedes temían que él estuviera vivo al momento de encontrar la voz porque estaba encendida, etcétera, ¿ustedes se basan en algo en particular para decir eso? ¿O realmente por qué ustedes o sea, por qué piensan que pudo haber estado vivo en ese momento? ¿Se basan en una corazonada? ¿Algo sienten? Cuéntenos. Bueno, realmente nos nos preocupa el... O sea, recuerda que nosotros todo el tiempo cuando sucede la situación estamos en búsqueda de una persona que entendíamos que no estaba porque para los efectos de la información que nos dan él no estaba en la guagua así que hacemos esta búsqueda ¿verdad? entre todo el proceso de búsqueda de todos los días que estuvimos buscando y cuando nos enteramos ¿verdad? nos enteramos porque nos enteramos por los medios de que el cuerpo estaba en el carro pues nos entra y si estaba vivo y si realmente estaba vivo cuando recogieron esa guagua y nadie la verificó porque si siempre estuvo en la guagua ¿entiendes? Yo tengo una pregunta y discúlpeme yo he hecho esta pregunta varias veces y como que nadie me la ha podido responder concretamente la guagua la parte de la cabina posterior la parte de atrás de la guagua la parte de carga era ¿se podía acceder brincando desde dentro o había que abrirla desde fuera? No, en definitivo eso viene siendo la tercera fila de asiento esa guagua todo el que tiene una motel o sea que no es descabellado pensar que él se acostó ahí para dormir no, no de hecho no cabe del asiento de atrás usted puede brincar claro ok, le digo esto porque muchos años la impresión de que para poder estar en la parte de atrás tenía que abrir la parte de atrás entonces cerrarla desde afuera y eso no es el caso inclusive es visible esa área desde el asiento al frente desde el asiento en medio de toda la guagua porque son encerrados entonces esa guagua no tiene el liner que tiene muchas guaguas porque tiene los asientos que vienen siendo la tercera fila en este caso esa guagua el asiento se recoge hacia los lados laterales de la guagua los cuales estaban recogidos o sea que eso estaba completamente visible ¿qué ustedes creen que pasó? o sea ustedes que habían visto esta guagua antes que se podía ver fácilmente desde fuera hacia adentro o sea fue una cuestión de simplemente fijarse un poco definitivamente ¿ustedes le conocían a algún enemigo? ¿alguien que tuviera deseos de hacerle daño? te voy a contestar esta noticia ha corrido hasta en Estados Unidos ¿no? el cariño y el amor que mi hermano David recibía de sus amistades es notable ante la nostalgia el coraje la impotencia de cada persona que lo conoció y el que no lo conoció porque es un humano que estaba ahí y no se trabajó mi hermano era un tipo que no tenía nada de él mi hermano era un tipo que lo que daba era amor por ahí para abajo amistad la gente lo quería mira en todas las fotos que tú tienes por ahí de él mi hermano sale con una sonrisa yo hay una parte que a mí quizás porque tengo una hija de esa edad es cierto que el dinero que tenía en el bolsillo era para para el quinceañero y la nena ese dinero mi hermano hace un préstamo en el ELA para una actividad que es ahora en noviembre a principios del mes de noviembre que se va a celebrar el quinceañero de una sobrina de nosotros o sea de la hija de un primo ellos lo van a realizar en un hotel del área de Bayamón y como sus hijos viven en Estados Unidos pues le idea era traer los nenes a ver la actividad comprarle su papita si que tuvieran el cumpleaños quinceañero de su prima claro y quedarse dos dígitas quizás en el hotel con su prima ¿ustedes tienen algún mensaje que darle a las autoridades? es que es tan indignante el que todavía a estas alturas el que la fuerza policíaca sea que cometan estos errores o sea yo yo no soy policía el proceso ellos lo saben yo soy ¿verdad? una persona que está preocupada por alguien que está desaparecido si yo escuché a personas decir que la prensa que vio debió haber también se fijado ¿verdad? se debió haber también fijado y demás y que familiares que estuvieron ¿verdad? allí debieron haberse fijado en la parte de atrás nosotros o sea si a mí la policía me dice que no hay nadie en la parte pues yo no hay nadie en el carro pues yo le creo a la policía y me voy con ellos para el monte a ver si puedo conseguir efectivamente eso fue lo que hicimos nosotros estuvimos buscando ¿verdad? y todo el mundo lo supo estuvimos buscando familias primos amigos hospitales en la búsqueda donde mi hermano aparentemente estaba perdido a esa cámara ¿qué mensaje le darían ustedes a Pesqueda? el mensaje es el siguiente o sea esto hay que investigarlo a fondo y llegar a la conclusión de qué pasó y la realidad es para que no vuelva a ocurrir porque hoy fue mi hermano mañana puede ser un familiar tuyo un familiar de cada uno de ustedes ¿me entiendes? aparte que sus hijos merecen una respuesta que si tú estudiaste y tú te quisiste dedicar a ser policía a gente pues haga su trabajo hermano y que lo hagan bien nosotros no estamos pidiendo un trato especial nosotros estamos pidiendo que tú hagas lo que tú quisiste dedicarte en la vida usted reportea y usted hace lo mejor posible seguro gracias gracias a ustedes y fortaleza y cuenten con nosotros también para la gestión de Velá porque el traje no sé de Velá muchas gracias a ustedes a los hijos que están fuera que terrible bueno la millonaria remodelación en el Capitolio sigue generando más preguntas que respuestas nosotros aún esperamos por la respuesta todavía no nos han dado la entrevista ¿por qué será? super gerón debe tener la respuesta luego de la pausa le decimos qué hemos descubierto hasta ahora pero antes ve a telemundopr.com y participa miren ahora lo que van a ver favorece prohibir las bolsas plásticas los artículos porque ahora se acabó no bolsas plásticas no foam ahora solo eso que usted está viendo ahí solo eso solo compostable ¿sí o no? esto es lo que está probado ya en la cámara va para el Senado favorece que solo se puede usar ese tipo de material y no las bolsas plásticas y no los artículos de foam vayan ahora a telemundopr.com y díganos su opinión sobre este particular pero antes mira este sábado y domingo ven a la feria voy turisteando se llama y descubre los lugares turísticos para disfrutar en Puerto Rico vas a tener la oportunidad pero antes también vamos a ver los arreglos del Capitolio que ha hecho unas cosas bien chulas pero Valeria Coyazo Cañizares está en búsqueda de Jerón el Super Jerón porque es el único que ha logrado que los seguros suelten los chavos bien rápido para arreglar el Capitolio bien bien rápido ningún otro jefe de agencia en todo el gobierno de Puerto Rico logró lo que Super Jerón logró que todos los seguros paguen bien rápido para empezar la construcción y gastar millones rápido rápido después del huracán tres semanas después ya estaban los millones soltándose ahí Valeria Coyazo Cañizares buenas noches aprovechamos el espacio para otra vez invitar a entrevista a Jerón porque ya no nos contestan las llamadas ni los mensajes de texto y cuando vamos allí nunca está disponible tiene un cuju cuju terrible todavía pues no ha estado disponible porque tenía un cuju cuju como tres semanas corridas tuvo cuju cuju y no nos pudo dar a entrevistar ahora tiene un cuju cuju mejor imagínate tú entonces lo que estamos solicitando es un documento que deben tener a la mano que es la evidencia de los desembolsos que hizo el seguro en qué momentos se hicieron para corroborar que todas las mejoras que se han estado haciendo en el Capitolio se han hecho con el dinero del seguro si no hay nada que esconder porque no dar la entrevista y enseñar los documentos mira que sencillo y tenemos otras preguntas Jay sobre hay una de las corporaciones que ha tenido muchos contratos en la superintendencia que también ha estado teniendo contratos en el departamento de recursos naturales y en el municipio de Arecibo y queremos preguntarle al superintendente sobre perdóname perdóname ¿cómo es? que hay una corporación que tiene contratos en el Capitolio en recursos naturales y en Arecibo o sea los tres lugares donde Tomás Rivera Chatz está bien pegado perdón Jerón Jerón tiene muchos contactos allí nos ha llegado mucha información acerca de que Jerón visita frecuentemente el departamento de recursos naturales y de hecho su hermano es administrador de la Junta de Calidad Ambiental y su primo es ayudante especial de la secretaria y también ha trabajado ahí en otros departamentos en recursos naturales así que tenemos un par de preguntas que no se las vamos a adelantar hoy pero si nos da la oportunidad lo podemos entrevistar en la semana con mucho gusto pero bien sencillo mira Jerón somos tan buenos que hemos dado hasta el tema y una corporación y algunos movimientos que hemos visto más nada pero ves que buena gente somos que hasta estamos adelantando los temas que esperan o sea esto nunca lo hemos hecho antes ¿verdad Valerio? ¿o tú lo has hecho antes? no, no lo hemos hecho nunca Jerón ¿tú qué logras que los seguros paguen antes que nada para gastar millones a tres semanas de huracán? ¿cómo no vas a lograr darnos una entrevista con explicaciones sobre FLL Construction y sus contactos en recursos naturales y Junta de Calidad Ambiental? muy sencillo sobre su corporación en República Dominicana también me gustaría hacerle un par de preguntas a Hacienda Muñiz Hacienda Muñiz en República Dominicana y el potrero Muñiz ¿tú te acuerdas de hoy un legislador que se llamaba Rodríguez Traverso que tenía unos empleados que estaban bregando en un potrero y una espera perdóname esto es un favor para mí enfócame en esto un momento esto un momento aquí señor director muchas gracias oye Jerón oye esa campaña para alcalde mira acorrió para alcalde por el PNP de Quebradilla y tenía un Jeróncito yo no sé si sos de él de verdad yo quiero saber si sos de él si tenía un Jeróncito muchas gracias gracias cuando me dijeron que había Jeróncito yo pensaba que era un caballo porque él tiene muchos caballos un potrero de paso fino bien cool y en República Dominicana aquí en Puerto Rico en otro lado Jerón Jerón o sea yo pensaba que Jeróncito era y de repente un helicóptero no puede ser eso no puede ser para mí que eso es un error así que Jerón si nos da la entrevista pudiéramos hacerte unas cuantas preguntas sobre Jeróncito ok oye con un superintendente del Capitolio podrá tener un Jeróncito verdad yo te voy a poner un Jeróncito por aquí por favor vamos a hablar contigo de lo que déjole el full hablamos del Capitolio que encontraste las mejoras del Capitolio sí fui a buscar varias mejoras obviamente nuestra compañera hizo una tremenda labor aquí de decirnos todas esas mejoras que se habían hecho en el Capitolio y en los edificios que están alrededor obviamente ese distrito capitalino que tenemos allí y ahí me enfoqué en varias de ellas no en todas obviamente si estoy buscando todas las mejoras que hacen el Capitolio lo están mejorando todo el tiempo es imposible ir a todos pero había una pared que nos interesaba muchísimo encontrarla una repavimentación de un estacionamiento y una caseta de guardia que yo quería saber como 200 mil pesos una caseta no no hay idea que ver la brea esa brea tiene oro porque es bien cara vean esto mi compañera Valeria Collazo Cañizares hizo un reportaje donde nos explicó que se han gastado más de 5 millones en mejoras al Capitolio a mi me encanta la arquitectura yo estoy aquí para ver eso yo quiero ver millones de dólares en mejoras esto tiene que verse de show 5 millones y ya encontré un chivo 188 mil dólares en esta caseta esta caseta está bella que cuenta con unos cristales tiene un escritorio microondas por lo menos aire alta seguridad porque son 200 mil dólares así que imagino que esto tiene al alto usted se siente seguro allá adentro caballero caballero pero ahí dentro esos cristales son de a prueba de balas o algo no lo sabe el caballero no sabe pero obviamente 200 mil dólares compraron una tremenda caseta de seguridad oye hay baño hay baño no puede contestar si hay baño yo no veo baño yo no veo como pie cuadrado para baño yo no veo vamos a preguntarle por aquí esto es como una ventanilla esta es como una ventanilla que uno pide por aquí dame dame lo doble sin queso este es otro parking aquí en el edificio de medicina tropical al lado del Capitolio podría ser este el que repavimentaron a un costo de cientos de miles de dólares no sé la pintura se ve igual que antes ¿verdad? mira la pintura mira la pintura no se ve nuevo bueno me falta la pared verde que costó 160 mil dólares con plantas ornamentales bien bella me quería tomar un selfie no puedo estuve aquí en la oficina de protocolo y actividades de la superintendencia del Capitolio ellos ni el guardia de seguridad ni la secretaria nadie sabe decirme ¿dónde está la pared verde? gente le he preguntado hasta la policía de Puerto Rico si ha visto la pared verde la policía tampoco la ha visto estoy a punto de reportar la pérdida de verdad si alguien gente creo que vamos a poder ver a Verdi finalmente me dicen que está acá afuera pared ornamental gente espectacular mira la promelia linda se ven chéveres están en temporada a un costo bien baratito de 162 mil dólares aquí tú ves bello para tu casa sé que lo quieres bueno eso es para el disfrute de los 150 empleados que ven eso porque eso está ahí en una zona bien particular pero bueno ella fue la primera periodista en destapar el escándalo que le costó la alcaldía a Héctor O'Neill en Guaynabo su investigación se acaba de convertir en un libro y luego de la pausa conmigo Ivette Sosa hablando de su libro hostigador en serie el escándalo de Guaynabo City regresamos periodista Ivette Sosa autora de muchísimas investigaciones importantes pero esta sin duda marcó tu carrera cuán importante es para ti que este libro cuánto empeño yo sé que uno siempre pone empeño en un libro pero cuánto cuánto significa para ti poder publicar un libro sobre esta historia que te costó tanto y que fue tan fuerte cubrir porque sin duda lo fue pues mira la importancia de este libro es que te prestas el libro un momento perdóname es que me lo están pidiendo a ponerlo en cámara esa es tu copia te la regalo ya lo leí pero es gracia te lo leí en serio no mira te decía que la importancia de este libro es que el país puede tener todo el contexto de esta investigación en un solo sitio porque normalmente cubrimos un reportaje un día y otro día pues sale otra noticia otra nota de lo mismo pero entonces tenerlo todo junto hace entonces más completo el contexto de poder entender qué fue exactamente lo que ocurrió allí y cuánto le va a costar eso al municipio de Guaynabo eso es lo escandaloso pero Privet tú tienes información aquí que no ha salido antes aquí hay información exclusiva inédita en este libro exactamente hay información que no va a trascender en el bucio y que yo no lo voy a decir a la gente porque la gente los quiera exacto que tú no vas a decir vas a ser buena gente y no vas a decir de hecho yo te apuesto lo que sea a que haya información que ni los abogados de Héctor O'Neill conocen de hecho tú sabes que le he dedicado bastante tiempo y hay información que yo tampoco conocía así que sin duda le metiste tiempo y trabajo a esto ahora Ivet ¿por qué un libro antes del juicio? mucha gente ha hecho esa pregunta una pregunta legítima ¿por qué antes del juicio y no esperara después del juicio? bueno la realidad es que la investigación estaba completa y el juicio se sigue retardando el juicio está para la última semana de noviembre de hecho hay un estatus el día de de Halloween el 31 de octubre es el próximo la próxima vista de estatus y pues nada fue una decisión editorial decidimos hacerlo de esa manera porque la investigación está completa y no va a cambiar las últimas páginas de esa historia pues se escribirán en todos los periódicos y todos los medios gracias a a nuestra insistencia ¿verdad? a nosotros como medios en esta investigación porque es bien importante pues los demás medios lo recogieron y la realidad es que ahora en este tiempo Jay el hostigamiento sexual tiene que erradicarse no podemos permitir ese tipo de conducta sobre todo en estos tiempos en este libro la gente va a tener la oportunidad de ver algo y de leer algo que no está porque mucha gente sabe el testimonio de una de las víctimas exacto aquí hay mucho más que una víctima así que para aquellas personas que ¿verdad? lo quieran adquirir ¿qué tienen que hacer? pues nada mañana lo vamos a presentar y te invito para que me acompañes prometido voy a estar aquí llega temprano prometido vamos a estar en la librería Casa Norberto de Plaza Las Américas mañana a las 7 de la noche en la librería Bookmark el jueves a las 6 y 30 de la tarde y en la librería El Candil de Ponce el sábado a las 3 de la tarde ¿y online? ¿me pueden conseguir de alguna forma? online Amazon Kindle en todas partes va a estar en todas las farmacias en todos los puntos de venta de Puerto Rico lo pueden conseguir oye aquí era la gente aquí era lo es un buen libro de verdad no vas a perder el tiempo además de que se leen una sentada así que no te va a gustar mucho el trabajo está hecho en un lenguaje simple sencillo para que tú lo puedas leer así que aprovechenlo y lo veo mañana yo voy a estar allí prometido ahora vengan a nuestra encuesta en telemundopr.com favorece usted prohibir las bolsas plásticas y los envases de foam como está ya aprobado en la cámara y va para el Senado y que solo se pueda usar eso con postal lo que usted vio ahí eso es lo que solo se podría usar regresamos gracias 1.125 personas participaron en nuestra pregunta favorece prohibir las bolsas plásticas y los envases de foam por cambiarlos por artículos compostables 61% 67% perdón 1% dieron que sí 33% que no lo próximo TNN luego Exaslón buenas noches